Yo no vendo medias, señor Smith. Me parece mío, don Draper se ha puesto gordaco. Aquí en Sterling Cooper Draper Price vendemos sueños, envueltos en seda. Y en eso soy el mejor. Desde que no se puede fumar, en lugar de un cigarrillo se come un palo de chocolate. Eso o un suba o pasiego, para mitigar la ansiedad, ya sabe. ¿Y eso a usted no le afecta? Sí, pero yo soy más de chicles de nicotina. Pites más de parches. Por eso, antes de enseñarle mi propuesta, quiero brindar para sellar nuestro acuerdo que espero dure muchos años. Por la excelencia en publicidad. Por la excelencia. ¿Qué mierda es esto? Champín, es que ahora tampoco se puede beber. Espero que la falta de nicotina y alcohol no afecte a su creatividad. Tengo muchas esperanzas puestas en que esta campaña sea rompedora. ¿Rompedora? Este anuncio que he diseñado va a pasar a la puta historia de la publicidad. Medias Smith. Como calcetines, pero más finos. Venga, estáis despedidos los tres. En cero, de Movistar Plus. LockerIff. Conocer. Oración. Constable. En cero, deños. Buena voz. Conocer. En Pen. Su. Conocer. En en tu Männer. En Моio дис. En elsem suicidio. arallémente. En los metros deliciosos. En los segundosos. En el begunón leoberial. ¡Gracias!